di 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 ¡Buenos chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien y hoy les voy a traer un increíble video chicos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo quitar el lag de Minecraft P, chicos es una pregunta que muchos de ustedes me estaban diciendo de que no les corría el Minecraft P o que les iba muy lagueado, chicos y en esta ocasión pues vamos a enseñarles cómo quitar el lag, chicos en esta versión que al parecer está un poco bogeada y también al parecer pues tiene bastantes... no errores en sí, pero sí tiene algunos fallos Así que bueno chicos, para hacer esto es muy sencillo Solamente lo que necesitamos hacer, pues sencillo Es el Minecraft P, la última versión Y lo que tenemos que hacer es irnos aquí a ajustes chicos Ya saben que, pues, aquí la sensibilidad La tengo en cero, what the fuck Les digo que hay un bug chicos, en esto Solamente para solucionarlo, y he estado checando Un poquito de eso, como pueden ver yo toco en otra parte De la pantalla y se regresa, y pues para solucionarlo Solamente deben de tocarlo aquí, y ya Ya se tocó eso, y ya nos vamos acá A otro lado de este, como pueden ver aún se queda Ahí donde lo dejé, ahora sí, es un pequeño Truquillo que les quería comentar también, y bueno chicos Nos vamos a ajustes de video para mejorar la calidad O más que todo, la, se puede decir Que, la, pues Más que todo que te vaya bien, y pues aquí lo que Tenemos que hacer chicos, es bajarle a todo, o sea Tenemos que bajar a los gráficos sofisticados A, a todos chicos, al brillo El brillo no afecta en nada, le bajamos a gráficos Sofisticados, así de todos, desactivenlo chicos Y ya que estemos justamente acá Hay una opción aquí que mucha gente no lo mira, de que Dice mostrar ajustes de video avanzados Y aquí lo que tenemos que hacer chicos, es bajarle los chungs O sea, yo les recomiendo que lo pongan Está en 10 chungs, o sea, esto en 10 chungs En Minecraft de PC es un montón Vamos a bajarlo a 6 chungs chicos, que está bien O sea, está bastante padre, y para los que no sepan Que es los chungs chicos, es más que todo la distancia Que renderiza el Minecraft, o en sí Que carga el mundo, y bueno chicos En campo de visión, este es el FOG Ustedes lo pueden poner en el que ustedes deseen, ya le damos acá chicos Y vamos a ver si no se nos regresó, porque de repente También se buguean estas barritas, y bueno chicos Ya que tengamos todo esto, solamente es cuestión De irnos al mundo, en sí, el Minecraft P No consume muchos recursos, lo que pasa es de que Pues estás, si estás cargando un montón de chungs O sea, ni una computadora te la aguanta Y como les digo, o sea, incluso ya les había comentado De que, o sea, es un poco pesado En sí, antes el límite de aquí De Minecraft P, si no estoy mal era de 10 chungs, y ahorita o sea Lo tenía en 8, o sea, es más que el Que el límite de Minecraft, y en este caso aquí estoy En lo que, a ver, vamos a salirnos de aquí Vamos a entrar a un mundo normal, que Tiene un mundo ahí creado, y pues nada, vamos a generar Un mundo chicos, para que miren como se genera, para que vean Los chungs que no han cargado, le damos ahí Le damos ahí en Create, y pues nada, vamos a Cargar un mundo desde cero O sea, vamos a crear una sit nueva Y pues para que miren como cargan los chungs chicos Ya con estas configuraciones, es algo que les pasaba Mucho chicos, de que los tenían en chungs muy altos Y como pueden ver, oh, ahora sí tengo mucha sensibilidad Y como pueden ver chicos, ahora sí Carga todo perfectamente, no da lag De esto, y ahorita, o sea, ahorita que mi tablet Tampoco no es súper mala, me está dando Mucho lag, y ya con esto chicos, ya que bajamos Todo al mínimo, incluso 6, 6 de chungs Es bastante, o sea, es bastante para un dispositivo Android, que creo que en Minecraft Minecraft de PC, o sea, lo mínimo Son 2 chungs, y ahorita estamos en 6 O sea, que pues nos carga siempre Bastante, y no se preocupen si se meten En un mapa, que sí Van a alcanzar a ver lejos, como pueden ver hasta allá Carga, y obviamente 6 chungs, o sea, te va a cargar Muchísimo, que la verdad no es totalmente Necesario para jugar, y como les digo chicos La verdad está bastante bien, pues más que todo les quiero Enseñar esto, para que puedan, lo que dicen ustedes también Pues, configurar su Minecraft, para que Les vaya mucho más fluido, es un problema que tenía Este Minecraft, de que venía perterminado Yo ya le había bajado, pero Pues lo bajé a 6, y ahora le bajé A todo, y ya va más fluido, pero yo ya le había Bajado, pero en perterminado, son como 12 chungs, o sea, es un montón, y pero nada chicos Pues estaría bastante bien, que los desarrolladores Lo dejaran en menos, para que pues Nos fuera mejor, pero pues nada Chicos, solamente es cuestión de que chequen los chungs Es más que todo la opción, que Consume más recursos del dispositivo, porque está cargando Se puede decir que está cargando mucho Más mapa, de lo que vas a ver O sea, la verdad está bastante bien, y regularmente Con 6 chungs, que es lo mínimo Que tenemos ahorita en Minecraft, y está bien, así que Bueno chicos, muchas gracias por el apoyo, ya saben, gracias por Estar apoyando el canal, más que todo era un video para Todos los que les iba a like y todo eso, así que Bueno chicos, muchas gracias por el apoyo, yo me despido, cuídense mucho Adiós